Por ejemplo, el que nosotros adquirimos con los Estados Unidos, pero una cosa sobre esto, o sea, hay países que han decidido no incluir sus industrias culturales dentro de esos acuerdos porque reconocen la importancia que tienen para la identidad de su nación y para el trabajo de la gente como los músicos, como los cineastas, los actores que viven de este tipo de producciones y que no están en capacidad de competir, con esa palabra, no están en capacidad de competir con industrias culturales de otros países que tienen un grado mayor de desarrollo en esa materia. Entonces, bueno, hay, en general, las grandes compañías de la cultura, en general, de la industria fonográfica, se han dedicado en los últimos años a promover leyes en todo el mundo, incluso a, 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 casi que a, a redactar, yo me atrevería decirles que a redactar la legislación en materia de hecho productorio y en materia de cultura de muchos países. Por ejemplo, la MPA, que es la Motion Picture Association of America, que es la, como la organización que recoge a todas las, las compañías de la audiovisual en los Estados Unidos, ¿sí? Paramount Picture, Disney, todo ese montón de empresas de la audiovisual, multinacionales de la audiovisual, tienen alrededor del mundo, como en países como España, como Brasil, como Sudáfrica, Nueva Zelanda, tienen federaciones o organizaciones las cuales participan en la legislación o en la redacción de la legislación de, 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 de estos países. Por ejemplo, en España, eh, ahorita no recuerdo el nombre de la, de la organización, de la EPA, como de la federación que tiene la EPA en España, pero fueron ellos quienes impulsaron todo el proceso de la ley Cinde en España. Entonces, también fueron, pues obviamente, con, con la industria farmacéutica y la industria venezuela, fueron quienes se implementó de los derechos de los, de, de los ciudadanos. O sea, tiene que existir un equilibrio y hoy, si ustedes miran en Chile, por ejemplo, se están intentando hacer leyes que establezcan ese equilibrio, precisamente por lo que yo les decía, el Internet ha revolucionado todo, ¿sí? Y como ha revolucionado todo, entonces se tienen, o sea, se trata de que el mundo se ajuste a esa herramienta, repito, tal vez la más democrática que ha tenido la humanidad en toda su historia, en acceso al conocimiento. Entonces, han impulsado esas leyes, otra vez, desafortunadamente para muchos y desafortunadamente para pocos, estas leyes se han caído, o por lo menos se han suspendido, se ha suspendido su, su trámite en los diferentes congresos de Estados Unidos y del Parlamento Europeo. Ahora, ¿qué, qué, cómo, qué tiene esto que ver con Colombia? Es que cuando se, cuando se establecen acuerdos comerciales como el laboratorio de comercio con los Estados Unidos, lo que hacen es establecer como un marco general sobre el cual toda la política se tiene que guiar, toda la política de un país se tiene que guiar. Entonces, para eso, digamos, en el caso de nosotros, se establece la ley de Lleras, que repito eso, por la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del acuerdo de promoción comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos. O sea, se tienen que hacer leyes que permitan como materializar las disposiciones que se hicieron en el tratado de ley de comercio. Entonces, ahí entra la ley Lleras, y un montón de leyes más que como la ley de cine, como la ley de artes escénicas, que también afectan a los músicos. Y entonces, de acuerdo a esta ley que ya yo entraré a analizar un poco más como los efectos que tiene sobre nosotros. Entonces, esa ley cumple ese papel. Ahora, hoy estamos hablando de ley Lleras, pero yo quiero hacer la claridad. Aquí los músicos tenemos que poner, los artistas en general, tenemos que ponernos a evaluar no solamente la ley Lleras, sino este compendio de leyes que se han venido haciendo, esta política cultural es como un paquete que nos han venido, que han venido impulsando, sobre todo el gobierno del presidente Santos, una política cultural que tiene y regula, otra vez, ley de artes escénicas, ley de cine, ley Lleras, bueno, todo lo que tiene que ver con el TLC, y este proyecto de ley 202 que se está tramitando en el Congreso, que afecten de una manera directa a los músicos del pueblo. Entonces, ya, toda la gente, toda esa gente que estuvo negociando el TLC y todos los que defienden hoy, los tratados de libre comercio, digamos, que se impulsaron y se promovieron en el anterior gobierno, pero que este gobierno también viene impulsando, o sea, alrededor de 32 tratados de libre comercio, está impulsando el gobierno de Santos, que no sabemos, cada uno nos asustamos porque no sabemos cómo vamos a responder a eso, y no crean que están preocupados los del café y los de la leche, no, o sea, los analistas también, repito, un acuerdo comercial es poner a competir lo que tenga un país con lo que tiene el otro, y Estados Unidos tiene años de ventaja en todo, entonces, por eso repito, hay que entrar a mirar que tiene Colombia y que tiene Estados Unidos, entonces, ya yo entro a parte de Colombia y refuerzo un poco lo que acaba de decir acá el doctor, pero yo voy a empezar, digamos, diciendo un poco, hablar en el primer momento de esta situación de los Estados Unidos. Entonces, ¿contra qué nos enfrentamos? Miren, yo les decía, no estamos hablando de una cifra de menor cuantía, en el 2007, las exportaciones en materia de autor de propiedad intelectual que hizo los Estados Unidos, o sea, los servicios de propiedad intelectual, que es lo que exporta en automóviles, que es lo que exporta en medicinas, que es lo que exporta en productos agrícolas, y Estados Unidos tiene invadido el mundo de productos agrícolas, con los subsidios que le hace la producción, con la tecnificación que tienen, o sea, el país que tiene que invadir el mundo de alimentos y de tecnología, exporta más, otra vez, productos y servicios de propiedad intelectual que en cualquier otra cosa. Sí, es como un 127%, 127% de las exportaciones de Estados Unidos. Una cosa así, absurda. Entonces, sí, exporta como más que lo que hemos hecho en propiedad intelectual, más que lo que exporta en autos, motores para autos, aeronaves, motores para autos. En Estados Unidos, en 2009, reportó 2.2 millones de empleos en todo el mundo. O sea, eso, el presidente Santos con la nueva ley de cine que impulsó, que sancionó el pasado 11 de julio, aspira a quedar cuatro mil empleos. Cuatro mil nuevos empleos. Eso ya lo viene creando la industria, la pobre industria cinematográfica que tiene en Colombia sin necesidad de esa ley. Así que hay que mirar bien esas cifras que están. Hoy veía las cifras de la cinematografía, pero de todas maneras eso convierte en cara. La cinematográfica de industria musical en Estados Unidos en el 2009 generó 146.493 empleos. Yo me atrevería a decir eso. Casi que uno podría tomar por ciudades, acá tengo el listado de las ciudades, digamos que se mueven en Estados Unidos, el listado por ciudades, cuántos empleos genera el sector musical en esa ciudad. Y yo me atrevería a decir, solamente Nueva York, no es la ciudad que más empleos produce. Solamente Nueva York produce 13.632 empleos en el sector musical. O sea, la industria fonográfica produce 13.632 empleos. Solo Nueva York, y repito, no es la ciudad que más genera empleos. La que más empleos genera es California con 24.832 empleos. Yo me atrevería a decir eso. Solo Nueva York produce mucho más empleos por el despliegue y el desarrollo de la industria fonográfica que los que Colombia genera. Pero es complicado, es decir, no tal abandono que nos tiene el sector musical en Colombia. Ni siquiera hay un censo, ni siquiera existe un censo en Colombia de los, bueno, dónde están los músicos, cuántos son, qué necesitan, cómo viven. Miren ustedes lo que pasó, por ejemplo, a raíz de la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91, todas las emisiones de FM eran musicales. Había una ley que prohibía hacer noticieros en FM. Era una ley que el Ministerio de Comunicaciones la emitió. Vino el señor Julio Sánchez Cristo y se alió con el señor Alberto Casa Santa María, que en ese entonces era Ministro de Comunicaciones. Y hizo cambiar la ley para que las emisoras de FM pudieran emitir noticieros. ¿Cambió el mundo de la música? Claro que cambió, lógico, porque las emisoras de FM vieron que no sé si es más rentable emitir noticias que pasar música. Y el mundo del entretenimiento se olvida que la gente también necesita disfrutar de la música. ¿No es cierto? Pero entonces las leyes las hemos, digamos que hemos facilitado y hemos aceptado los cambios de las leyes en un momento determinado. Ahí es cuando un grupo de presión, cuando hubo la Constituyente, yo les aseguro que los músicos no estuvieron representados en la Constituyente, como no estuvieron representados ni los artistas, ni los locutores, ni los actores, ninguno de esos grupos. Cuando iba a haber la Constituyente del 91, yo planteé en la asociación de locutores la necesidad de tener un representante en la Constituyente que defendiera los derechos de nosotros, los que actuábamos de alguna manera en las emisoras y que vivíamos de alguna manera del micrófono. Nadie me paró bolas en ese sentido, porque desafortunadamente en el país hay una palabrita que hace carrera y es la envidia. Este es un país que se muere de la envidia. Y todos son repúblicas independientes. Cada uno quiere llevar la batuta. Exacto. Cada uno quiere ser tambor mayor. Y entonces eso es muy difícil. Aquí en este país, mientras no se haga una unión general y se conforme un grupo de presión fuerte para que las leyes sean benéficas para el grupo, no hay nada que hacer. Hay un caso, perdón, hay un que el gobierno está tomando referente al caso de nuestra sociedad. Porque pues de cierta manera uno mira que el cinismo es como la bandera que ellos tienen, porque uno mira las resoluciones sancionatorias que emiten contra la sociedad, que son resoluciones que de fondo los que salen afectados son los mismos compositores. O sea, tú ves la resolución sancionatoria, la 14. La 1493. La 14, la de la ley 1493. Sobre el tema también de los medios, de los medios. Esa ley es terrible. No, esa ley es una cosa absurda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa es que, de otro lado, hay cosas que sí son gravísimas que están pasando, que se desconocen, como es la violación del derecho de autor en el sentido de, hablando de un caso puntual, de los gestores individuales, que no hay un control, es una rueda suelta en el derecho de autor, donde se le ha pasado derecho de peticiones al Estado, a la dirección nacional, que es el ente competente aquí para tomar correctivo, porque se supone que el Estado, en el artículo 61 de la Constitución, uno de los deberes del Estado es velar, es proteger la propiedad intelectual. Y a uno le da tanta tristeza ver una respuesta de la dirección nacional donde dice, no, es que nosotros no podemos tomar control sobre estos gestores individuales porque no nos permite la ley, o no nos permite, o no le estamos dando el aval. Entonces, ¿qué percepción tengo yo ahí? La percepción que tengo yo ahí es que a mí, o sea, en este país sirve ser más ilegal que legal, o sea, como ellos son ilegales porque no tienen una personería jurídica de la dirección nacional, entonces pueden obrar libremente, como rueda suelta, como le digo, pueden obrar, recaudar sin discriminación alguna. Eso es algo preocupante, eso es algo preocupante. El tema del proyecto de ley 202 me preocupa de gran manera porque es que lo que uno ve ahí es que lo que el Estado quiere es arrebatarnos nuestro único tesoro, que es nuestra sociedad. Entonces, en ese orden de idea yo dejo aquí, o sea, claro, invito a todos los que hacemos parte de este gremio, a todos los que hacemos parte de los creadores, de los productores, del derecho conexo, los que hacemos la música, que sí, es hora, lo que dice usted, doctor, con el tema de las asociaciones me parece un caso muy interesante. La política en Colombia de los últimos 20 años, de tantos años, ha sido la apertura económica, esa globalización que le han llamado, ese neoliberalismo que el doctor ha mencionado tan correctamente. ¿Eso qué es? Es desligar el Estado de responsabilidades que tiene concretas con la sociedad. Entonces, ya no el Estado el que va a dar la salud, sino las EPS, o sea, se inventa un sistema de salud con la intermediación financiera de las EPS. La educación, ya no es el Estado subsidiando las universidades, sino subsidiando la demanda, o sea, los estudiantes a través de créditos educativos, que por eso son las reivindicaciones de la mano y mañana hay movilización por el tema de la educación y el Conejo que es alto que le hace el país, que está cumpliendo unos acuerdos. Todo ese tipo de cosas. La venta de las empresas públicas como de las empresas de servicios públicos.